¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Edna Hernández de Multimedia en PlanoInformativo.com y les quiero desear una muy feliz Navidad en compañía de toda su familia, de los seres que los quieren mucho y por supuesto que tengan un excelente inicio de año 2016. ¡Hola! Mi nombre es Jorge Rodríguez y yo soy Alex Menino. Somos los Geeks de Neves y te deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2016. Que te lleguen muchos juegos, gadgets y que tengas un mejor internet. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de PlanoDeportivo.com? En estas fechas tan especiales les quiero desear lo mejor de lo mejor. Una muy feliz Navidad y un muy próspero 2016. Que disfruten de verdad de estas fechas con todos y cada uno de sus seres queridos. Lo mejor y sobre todo en el mundo del deporte, pues que su equipo gane, que le vaya muy bien al equipo que más apoyan y sobre todo que puedan inclusive disfrutar de grandes momentos de las disciplinas y deportes que practican. Mi nombre es Ituriel Pérez, lo mejor para lo que viene. Yo soy Michelle Ayadi del área de Multimedios y les deseo que pasen una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos y que en este nuevo año todos sus deseos y todos sus sueños se conviertan en metas por alcanzar. Pues amigos, aquí estamos en plano informativo de nuestro programa a diestra y siniestra. Filiberto Juárez Córdoba. Marco Antonio Hernández Morales. Nos estamos acercando a una de las fechas más importantes de la humanidad. La Navidad por un lado y por el otro lado el cierre del año, el famoso fin de año o inicio del año nuevo. Fechas propicias para la reflexión, fechas propicias también para valorar muchas cosas más. Así es, Filiberto. Es un año que termina y que sin duda como ocurre siempre, hay un saldo a favor, un saldo en contra. Muchas veces, ¿verdad? Pero es parte, es parte de la vida misma y el deseo es que al concluir este año el balance que se haga, sea en lo posible favorable para cada quien.